Cuba Patria del Madrid Te quiero con los guajeros Porque cobrijo tu cielo La cuna donde nací Déjame mi chino contigo a la loma que quiero Bailar el son Déjame mi chino contigo a la loma que quiero Bailar el son Cuba de la dulce caña De palmeras y de ríos Cuba de la dulce caña De palmeras y de ríos Bajando por la montaña Viene cantando un guajiro Déjame mi chino contigo a la loma que quiero Bailar el son Déjame mi chino contigo a la loma que quiero Bailar el son Desde la verde sabana Bajo este sol tropical Desde la verde sabana Bajo este sol tropical Amigo ajira bonita Este son voy a cantar Déjame mi chino contigo a la loma que quiero Bailar el son Déjame mi chino contigo a la loma que quiero Mi China, yo te llevo a San Luis, en la pista, aquí en Santiago, al Parisien, al Moscú, allá en Holguín Yo te quiero, mi China A bailar el sol, a bailar el sol, mi China A bailar el sol, yo te llevo a Matanzas, allá en Florida, a bailar el sol A bailar el sol, en Camagüey, en Mayarí, en toda Cuba A bailar el sol, te llevo a bailar el sol, a bailar el sol DJ Jardín, el blanco del sur, el de la música y buen peca El que apunta de coraza, los limones a todos y los dos Guadalé, 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 tremendo guadalé Guadalé, 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 tremendo guadalé Guadalé, 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 tremendo guadalé Tremendo guadalé El blanco guadalé, el blanco guadalé El blanco guadalé, el blanco guadalé El blanco guadalé, el blanco guadalé, tremendo guadalé A bailar el sol, mi china A bailar el sol, yo te llevo a bailar el sol Al Parisien, a bailar el sol, al Riviera A bailar el sol, a sin fuego, a bailar el sol Al Mazoriano, a bailar el sol, yo te llevo a bailar el sol Al Mazoriano, a bailar el sol, yo te llevo a bailar el sol